¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Speed News, un segmento de noticias en el que cubriremos novedades del mundo automotriz de manera breve y digerible, para que se mantengan al tanto de lo último en la industria. Esta semana, fotos espía confirman el aspecto final del nuevo Nissan Z. Volkswagen solo confirma la llegada de las variantes deportivas del Golf MK8 a Estados Unidos, pero en México no nos quedamos con las manos vacías. La compañía californiana Alfa sorprende con una pick-up eléctrica al estilo retro. Hyundai comienza una nueva era con el lanzamiento de su nueva e impresionante lluvia eléctrica y por último, Pagani presenta la versión más extrema del Huayra. Arrancando las noticias de esta ocasión, se han filtrado las primeras fotos espía de lo que muy seguramente es la versión de producción del nuevo Nissan Z. La versión conceptual del auto se pudo ver hace solo unos meses en un color amarillo muy llamativo en videos de la marca, pero parece que la versión que llegará a las calles está a la vuelta de la esquina, lo cual tiene mucho sentido, ya que el 370 que aún se vende ha sido fuertemente criticado en los últimos años debido a su gran veteranía. El nuevo Z se llamará tentativamente 400 Z, ello debido al cambio de motor, ahora siendo un V6 Turbo de 3 litros y origen Infinity, el cual desarrollaría 400 caballos de fuerza y 450 para una versión preparada por Nismo. La presentación del 400 Z de producción en serie debería suceder muy pronto para un inicio de las ventas dentro de pocos meses, con lo cual el Toyota Supra MK5 tendrá algo de competencia en el mercado antes de que termine el año. Hablando ahora del grupo Volkswagen, recientemente les contamos en nuestro descanse en paz del Golf que la marca descontinuaría al auto y pidiendo así la llegada de la generación MK8 del Golf a México, pero no todo son malas noticias, pues aunque desde aquí miramos con envidia la llegada de los GTI y Golf R a Estados Unidos, a nuestro país acaba de llegar la nueva generación del Seat León, un compacto que en México no necesita introducción y que es lo más cercano que tendremos a la auto estrella de Volkswagen en este lado del mundo. La nueva generación del León estrena un diseño evolucionado respecto al de la Tarraco y que francamente luce muy bien desde cualquier ángulo. Incluso desde medios de Estados Unidos como Motor Trend mira con envidia la llegada de León a nuestro mercado, pues recordemos que Seat no se vende en Estados Unidos y la partida del Golf dejará un gran hueco en su mercado. No todo es positivo con el León, pues a su llegada a México lo hace sin cierto equipamiento de seguridad activa que sí se incluye en Europa, una medida que seguramente fue para ahorrar costos y situarlo a precio competitivo en el mercado. Dado que Volkswagen ha situado siempre al Golf como un producto más premium que el Seat León, lo anterior nos hace dudar aún más la llegada de la octava generación del hatchback alemán a nuestro mercado, pues de hacerlo lo haría con equipamiento más completo, disparando su precio muy por arriba del medio millón de pesos. Cambiando de aires completamente, Alfa, una startup de vehículos eléctricos con sede en California, nos sorprende con la Wolf, una picape eléctrica conceptual de diseño retro que luce similar a la Chevrolet S10 de primera generación y a las mini pickups de Toyota de la década de los ochentas. Su diseño exterior simple pero robusto contrasta bastante con el diseño de las pickups eléctricas de compañías como Tesla o Rydian, marcas que han apostado por diseños que lucen bastante futuristas, aunque diseños que no son del agrado de todos. Barra antivuelco, enormes llantas enfocadas al todoterreno y otros elementos que invitan al uso rudo contrastan con el interior minimalista y de alta tecnología, muy similar a lo que se ve en marcas como Tesla. Esperemos que este concepto pueda hacerse realidad, pues luce francamente espectacular en nuestra humilde opinión. Eso sí, de llegar a la producción en serie, la marca anticipa un precio de unos 40 mil dólares, un precio para nada barato, que solo será pagable por algunos pocos. Mientras que prácticamente todo el mercado automotriz se electrifica poco a poco, las marcas buscan maneras de que sus coches luzcan únicos, ello para hacerle frente a Tesla, la marca con más prestigio dentro del mundo de los eléctricos. Y mientras ello ha significado la creación de autos extraños como el Mustang Mach-E, ahora Hyundai sorprende de la mano de su nueva submarca, Ioniq. El Ioniq 5 se trata del primer auto eléctrico dentro de una ola de nuevos autos que prepara la marca coreana. Este SUV tiene un aspecto bastante único, que hará que la gente voltee a verla por doquier, y es que a pesar de que en el mundo automotriz se siguen tendencias de diseño que hacen que los autos se vean más o menos homogéneos, independientemente de la marca, el Ioniq 5 pareciera que fue pensado desde la mesa de dibujo como un auto destinado a no lucir como ninguna otra cosa a la venta. Aunque el aspecto será probablemente lo más discutido alrededor del Ioniq 5, lo más interesante del auto yace probablemente en su distancia entre ejes. Así es, han oído bien, pues verán, el Ioniq 5 tiene un tamaño de 4.63 metros de largo, algo que lo pone en territorio de una RAV4 de Toyota, pero su distancia entre ejes es de 3 metros, solo 7 centímetros menos que un BMW Serie 7. Esto lo ha conseguido la marca gracias a la plataforma E-GMP que estrena el Ioniq 5, y con lo cual, este SUV puede presumir de un espacio interior superior al de autos de su categoría, ya que las llantas se encuentran colocadas casi hasta los extremos de la carrocería. Otra innovación del Ioniq 5 es que ofrece carga de batería ultra rápida, con lo cual la marca asegura puede llevar al nivel de carga de la batería de 10% al 80% en solo 18 minutos, ganando 100 kilómetros de autonomía por 5 minutos conectado a una corriente continua de 220 kilowatts, algo que hasta ahora solo se había visto en el mercado premium, como en el Taycan y el E-Tron GT de Porsche y Audi respectivamente. El resto del vehículo se mantiene dentro del territorio más o menos normal para lo que venimos viendo en el mercado de los autos eléctricos, materiales reciclados, tableros minimalistas y repletos de tecnología tras grandes pantallas que son la norma y no es la excepción aquí. Aunque la marca apunta a mercados donde los eléctricos ya están algo normalizados como Europa o Estados Unidos, no descartamos la llegada de la Ioniq 5 a tierras mexicanas en un futuro, pues algunas marcas como Tesla o Audi ya tienen presencia de eléctricos en el país. Cerrando las noticias en esta ocasión, nos encontramos ante la última creación de Horacio Pagani y hablamos del super exclusivo Waira R, la versión más extrema del hiperauto italiano. Claro, hasta ahora. Como es habitual con autos de Pagani, el Waira ha disfrutado de una buena dosis de ediciones exclusivas, pero de manera similar con el Sonda, las variantes más extremas son las que más tardan en llegar y así ha sido el caso con el Waira R, un auto de uso exclusivo en pista y que cuenta con especificaciones increíbles, como lo son un V12 atmosférico desarrollado en conjunto con HWA, empresa del fundador de AMG de Mercedes. Este V12 de 6 litros produce 850 caballos de fuerza a 8.250 revoluciones por minuto, así como 553 libras-pie de torque entre las 5.500 y 8.300 revoluciones por minuto. Una de las innovaciones de este auto son el bajo peso de su motor, pues marca la báscula en los 198 kilos, lo cual en conjunto con el chasis monocasco de firma de carbono y titanio dan un peso total de solo 1.050 kilos, concediéndole al auto una relación de peso-potencia de 1.17 kilos por caballos de fuerza. Toda una barbaridad. Así como ocurrió con el Pagani Sonda R de hace más de una década, el Waira R se trata de una edición sumamente exclusiva, limitada a solo 30 unidades, cada una a un precio de 2.6 millones de euros más impuestos, con lo cual es casi seguro que no deben quedar muchos disponibles. Hasta aquí esta edición de Speed News. ¿Cuál fue su nota favorita en esta ocasión? Cuéntenos en los comentarios y recuerden dejar sus pulgares arriba si disfrutaron de este video. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones para saber cada que subamos un video nuevo y de paso, chequen algunos de nuestros otros videos. ¡Suscríbete al canal!